Seguro has escuchado de él. Guanaco lleva más de 16 años dejando huella en la música. De hecho, comenzó liderando bandas icónicas como Mortero y Sudacaya. Su estilo único y auténtico lo han convertido en un referente de la escena musical. Guanaco es más que un artista. Es un narrador de historias que conecta las raíces culturales de Ecuador. Su trayectoria inspira a quienes buscan autenticidad y propósito en la música. Si quieres conocer más sobre su verdadera historia, mira este podcast hasta el final. La gente se enojó y a lo que salí mi carro estaba rayado, ¿cachas? Todo el carro así como, ah, estos hijos de su madre se crecieron y no tocaron. Y entonces salí como de público, se fue contra nuestra pertenencia. O sea, sí, el carro dañado. Y era así como, puta, no me pagaron. Carro dañado. Carro rayado. Ya chupemos ya. Fue frustrado y dolido. Son las 12 de la noche, estoy a punto de llorar. Ahí. Escribo una letra que me salga y decir, pah, un vómito político, pero no es. Oye, ¿y ahora con los cortes energéticos? Chumita, no, no. ¿No quieres hacerlo en pie? No quisiera que me salga otra canción, o sea, te juro, o sea, termina. Córtale luz al Guanaco que confunde. Y va a pasar, lo primero que va a pasar. Bienvenidos al podcast. Hoy tenemos un invitado súper especial. Guanaco, un rapero conocido aquí en Ecuador. La verdad, yo te admiro un montón. Ya vas casi por tu quinto álbum y me parece genial eso, hermano. Bienvenido. Ay, gracias, hermano. ¿Cómo vas? Venimos rato ya conversando sobre entrevistarte y tenerte aquí, pues, en el programa. ¿Cómo estás? No, agradecido de que me hayan invitado y, nada, ojalá poder aportar al podcast y traer un poco de lo que he hecho en estos años. Imagínense, Guanaco viene desde Baños, conduciendo hasta la ciudad de Quito para grabar esta entrevista. Lo agradezco un montón y lo aprecio un montón. Hermano, este programa es de educación. Entonces, te voy a hacer unas cuantas preguntas de protocolo como para entrar en contexto. Hecho, primero que nada, Guanaco, ¿cuántos años tienes? Y, ¿a qué signo del Zodíaco correspondes? Tengo 45 años y soy del signo Virgo. ¿La hace justicia? ¿Te identificas? No sé, no sé, realmente. A veces leo esas cosas, me pasan y parece que sí. ¿Cómo que sí? No soy muy creyente igual. Hermano, ¿en qué colegio estuviste? Estuve en dos colegios, en el Tirso de Molina, en Ambato. Y hay un colegio fiscal, Burral, así, y también estuve en otro que se llama Insutec. Acá, ¿algún recuerdo que te lleves del cole? ¿Que te haya marcado? Yo creo que, no sé, es como siempre, te vas formando ahí, no vas, más que de la institución mismo, yo creo que del tema de hacer amigos y el tema de formar una comunidad y de poder, y de poder empezar en la música en esos años. ¿Empezaste en la música cuando estabas en el colegio? Cuando estabas en el colegio, pero nunca en bandas de colegio, siempre hice música como, no sé, extrema o más rara, que no había cabida en los programas colegiales, entonces, como que mi movida estaba fuera del colegio. ¿Cómo llegó la música en la época escolar? Más que en la época escolar, o sea, sí, bueno, en la infancia, así, porque como de... De pelado. Despertarse en las mañanas a desayunar y ver a mi abuela como escuchando música en el radio, y eso como que me iba pegando la música, o mi tío bañándose con la música a todo volumen, mi viejo trabajando en su taller y con la música a todo volumen, mi abuela tocaba el teclado, entonces, como esas cosas, yo creo que son las que no conscientemente dices, wow, amo la música, esto es lo que quiero hacer, sino te van influenciando, eso te va metiendo en el subconsciente, yo creo. A veces cuando eres niño te da vergüenza, a veces todo este tema de cantar en público, decir que te gusta la música, de pronto alguna presentación que recuerdes de la época escolar. ¿Te presentaste alguna vez en el colegio? Me acuerdo una en la escuela, por ejemplo, que era la típica estudiantina, sí. Pero también tengo unos recuerdos agridulces porque estaba tocando, y creo que tocábamos unas cuatro ocasiones de las cuales dos las dominaba, y dos ahí medio metí el dedo donde podía, y estaba como fingiendo que tocaba en unas partes, y vino el profesor y me sacó de la fila y me dijo, no, así como vos no sigues para esto, así. Y me hizo a un lado, cachas. Entonces, esto no... Para mí las instituciones en realidad no tengo, nunca he tenido buenos recuerdos, nunca me he podido adaptar a la educación formal, y no es que he sido vago ni mal alumno, nunca he estudiado siempre que iba a clases, y con lo que se me quedaba en la cabeza he dado los exámenes. Y pasaba. Y pasaba, pero nunca me adapté al sistema de uniformes, de siéntate así, peña te asado, cuello... Que es básicamente el mismo sistema carcelario. Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. También es por una alarma, uniforme, todos se visten por igual. Sí, y ahora, mira, yo hago talleres de rap, que de alguna forma también es impartir educación, y en el sistema de ayeres tienen otra modalidad y otra forma de acercarnos a los chicos y de motivarles. Que siento que todos terminan grabando, todos terminan haciendo su mayor esfuerzo, y con resultados óptimos. Yo creo que si en las escuelas te motivaran más, o en vez de, como siempre... Clipiar, ¿no? Ajá. Empezar alguna materia, algún... Obligarte a aprender algo que quizás no te gusta, o en otro le va a servir. O incluso en el tema de, yo qué sé, matemáticas, o lo que sea. Si en vez de decir, mañana si no vienen con esto, va, pasa. Entonces, todo es a través del miedo. Yo creo que si en estos programas escolares te motivarían más, o te harían sentir bien por, aunque sea un mínimo esfuerzo, yo creo que podrías ir avanzando más rápido, pienso. Normalmente se nos queda en la memoria, y sobre todo en el corazón, los profesores con los que peor nos llevábamos en el colegio. ¿De pronto algún profe que hasta ahora lo tengas presente, que te hizo la vida imposible de pronto? Sí, me acuerdo. Así que, por ejemplo, cuando llegamos a sexto grado de la escuela, no sé cómo será ahora, no me acuerdo, no sé cómo... Tienen otros números hoy, pero bueno, era sexto grado, el último grado de la escuela. Y dijeron como, no, es que todo este tiempo han sido como, han hecho lo que han querido, entonces ahora sí vamos a traer el profesor más estricto, que viene desde otra escuela, que es súper estricta. Y es que nos pusieron así, un man que era básicamente un obro, y todo el mundo teníamos miedo. Y éramos niños, así pasábamos como... Atemorizados de... De este man. De este man, entonces sí era como raro. Entonces, claro que también he tenido profesoras buenas, como mi profesora del kinder, es como mi primer amor, así como de profesora chévere. O mi abuelita, ella era profesora, y era como que antes de yo entrar a la escuela, ella me enseñaba algunas cosas. Y todo me enseñó a través de canciones, de dichos, de trabalenguas y cosas así. Y mira, ahora terminaste rockando. Ajá, entonces yo pienso que sí, ella tuvo mucha influencia en lo que era fútbol, ajá. ¿Te quedaste alguna vez en suples? Sí, no, desde cuarto curso todos los años me quedé. Supasé los mismos. Como que era estudioso hasta tercero, así... O se me hacía más simple, creo, y después ya me tiré al relajo, me desmotivé un poco también. ¿Cuánto tenías en disciplina? Chuta, no, no tenía buenas notas. Siempre estaba haciendo padejadas, así como... ¿Alguna travesura que la tengas? ¿Con mucho amor en el corazón? No, hacíamos huevadas, hacíamos estupideces. Me acuerdo una vez, tenemos como que en ciencias naturales que hacer una... alguna exposición sobre algún órgano, como decir, creo que tenemos que llevar un corazón de vaca, alguna cosa así. Y nosotros controlamos como un... Tomamos casi todo el sistema digestivo de una vaca y llevábamos al colegio, cachas, metido en una funda y pusimos en el baño de mujeres, así como... Hacíamos cosas bien heavys que creo que los niños de ahora no hacen, pero... Pero mira, eso es lo interesante, al final eso es lo que se te queda. Claro. Es lo que se te queda y yo cuando salí del cole entré en una reflexión interesante. Y fue hoy, si es que así es la vida real y ya te das cuenta cómo es el salir del cole y estar en la vida real, definitivamente me hubiera divertido más en el cole. Es decir, hubiera hecho más travesuras, más huevadas. Claro. Porque al final eso es lo que tú le vas a terminar contando a tus mientos, a tu pareja, a tus hijos y son historias únicas, ¿ah? Que luego ya no las puedes repetir. Sí, no, pues hacíamos tonteras y siempre nos salíamos del colegio y como no teníamos plata, volvíamos, jalábamos dedos, subíamos en camionetas y a veces ya no nos llevaban y veníamos en el carro de la basura, que siempre pasaba a la misma hora. Era como a las una, nos consiguió carro, carro de la basura, y entonces llegábamos a la icora, subidos en el carro de la basura. Oye, ¿y esas amistades? ¿Aún las conservas? Te digo que así como de escuela, colegio, universidad, me he llevado bien con todos, nunca tuve un problema, pero como que mis amigos los formé realmente afuera y más que nada en la música. Bacán. Ajá, un grupo de amigos. ¿Cómo encuentras que estudiar? ¿Fue difícil para ti decidir que estudiar? En la Universidad de Palau. Realmente era lo que me tocaba. Como que no tenía las posibilidades y tampoco creo que, tampoco creo que en esos tiempos había como una escuela de producción musical o una escuela, bueno, una escuela de música. Había el conservatorio, pero era como, creo que también la educación formal, académica de la música no es para todas las personas que se dedican a la música. Porque es como, creo que es mucho más, yo no sé si considerarme músico, creo que los músicos instrumentistas, intérpretes, así que son realmente músicos que pueden tocar desde Chopin hasta jazz o improvisar. Esa es como una figura, pero yo creo que soy un poco más productor musical y cantautor, así, entonces como autor, son writer, por ese lado es que un día me voy. ¿Sales del cole y cómo fue tu formación profesional? Yo creo que sin querer, queriendo mi formación profesional viene desde el cole, porque si bien hacía esta música que no era permitida dentro del colegio. Hablando de hip hop. Sí, en esas épocas no, hablando como de punk, que era como mi primera banda. ¿Eres punkera? Sí, sí, sí. No sé si era punkera, pero me gustaba la música extrema, no solo punk, sino tampoco. Tenías tu patineta, tu skate por ahí, también me gustaba, igual el hip hop también me gustaba. Pero digamos, a los 15 años tenía un compañero de colegio que tocaba la batería, entonces pasamos todos los recreos hablando de música, de cómo hacer una banda, de cómo hacer esto, de cómo salirnos y hacer todas las cosas soñando, así. Entonces desde ahí ya empecé como a formarme de alguna forma, de alguna manera, y después claro, ya empecé a salir del colegio, como en el último año del colegio a tener ya un proyecto mucho más serio que fue Mortero, que fue como mi primera banda en la que ya salía a tocar al público y todo. Bacán, esos primeros conciertos, ¿cómo eran? ¿Te acuerdas? Sí, claro, que eran, yo pienso que eran marginales, súper marginales. ¿Quiénes iban? Como rockeros, gente así, o sea, los primeros dos shows que yo tuve fue abriéndole a una banda que tenía que se llamar Chancro Duro, sí, que es como una banda de música extrema, entonces era una mecánica básicamente con tarros de estos de metal puestos tablas de encima, con un disco móvil de sonido, con un ambiente bien agresivo, o sea, es como que gente de la música extrema ahí, nosotros éramos básicamente los niños de 14, 15 años, entonces estábamos ahí intentando hacer música. ¿Qué le dirías a una persona que apenas está comenzando en la música y está empezando igual que tú? Yo creo que hoy hay muchas más facilidades, primero desde que puedes grabar en una laptop, puedes hacer música en una computadora, tienes presets, y tienes un montón de herramientas, ves un tutorial y aprendes de escalas, aprendes de mucha procesión, pero que realmente, ¿qué le podría decir a alguien que le gusta a la música? Es que siempre también, o sea, a la vez que se educa en la música, se educa en otras áreas, porque esto de la música tienes que ser multitasking como en casi todo ahora en... ¿Para sacarla? Sí, o sea, es como ahí, aparte tengo que hacer redes, saber de redes, tengo que saber también de music business, de derechos de autor, tengo que saber de producción musical, de cómo escribir una canción, de cómo vender, de cómo hacer un contrato. ¿Alguna vez te vieron las huevas? Sí, ¿Gordel sabe este tipo de cosas? Claro, sí, hace mucho rato que no me ve las huevas porque estaba con mi esposa que ella es como graduada en administración de empresas y graduada de abogada, entonces... Y ella me piltra algunas cosas. Entonces ella tiene como esos skills ahí... Oye, es más interesante, en nuestra industria, en la industria del entretenimiento, es muy común que te vean las huevas y eso no se habla, pero es muy común que te vean las huevas. Sí, pero sí me... no sé si me van a gloria de esto, pero no han sido tantas porque nosotros lo que tenemos es un contrato y es como pedimos que nos paguen la mitad para reservar la fecha y el... y la siguiente mitad de un día antes de viajar. Entonces, si no estás a mitad yo ni me subo a la furgoneta, entonces... Por ahí sí pasa que se cae show, que hay algo, pero bueno, yo ya estoy pagado. Ya cobraste. Ah, entonces... ¿Cuál es la vez que más presente tengas o más te acuerdes de cuando te vieron las huevas? Puto una vez en rebamba, ¿verdad? Es un chamo de una productora. Ya nos llegó una vez y llenamos, así había como 600 personas, nos fue súper bien. Él estuvo recontra, feliz, nos pagó a todos y dice voy a hacer otra vez más, pero ya pasó como un año, entonces dijo voy a hacer otra vez más otro show de estos parecido y nos dio la mitad. Pero la siguiente mitad como ya había esta amistad y nos trató bien y lo hicimos y ya ganó plata nosotros también. Dijimos, bueno, después de show nos da la siguiente mitad. Con este man en vez de hacer en el mismo local o en un local parecido en el centro de la ciudad, hizo en un barrio loco así, pero en un barrio que estaba como tres cuadras a la redonda, rotas las calles, así como cambiando de alcantarillado. Entonces era como un barrio inaccesible y un lugar como una cancha de boli. O sea, no sé por qué cambió de un club en el centro de la ciudad que estaba accesible para todo el mundo a este lugar, pero que no le cobraba. Entonces ya de plano llegó menos gente y en un punto el tipo solo desapareció, ¿cachas? Se fue, ya no asomaba, ya no nos quería pagar, ya nada. Era así como un bajón de estar ahí y no creo que nos hayan pagado en otro. Salgo y no sé, como... ¿No te acentaste? No, 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 no tocamos, no vamos a tocar si no nos pagan. Entonces la gente se enojó y a lo que salí mi carro estaba rayado, ¿cachas? Todo el carro así como a estos hijos de su madre se crecieron y no tocaron y entonces salí como de público que se fue contra nuestra pertenencia o sea, el carro dañado y era así como puta, no me pagaron. Carro dañado. Carro rayado. Ya chupemos ya. Ya tocó irnos a chupar por ahí en un bar y a pasar el momento así. A rehusar el sabor amargo. Esa es una de las que más me acuerdo y de ahí si eso te digo, o sea, habrán pasado unas tres, que suele ser así tres veces en la vida pero de ahí sí, por suerte tenemos como un equipo que con los años se ha ido ajustando y también mi esposa que creo que hace bien su trabajo en, porque muchas veces podrías decir que es que estás tomando ahí. Sí, sí, sí. Sí, tenemos otro panel también que hace esas labores pero creo que entre los dos son los managers. Pero antes tenía otro manager y me acuerdo cachas, un show en el que nos dicen, no sé, faltaba que nos den igual cierta cantidad de plata, ponle mil dólares y este man me dice, ya súbase a tocar y faltaba ahí y yo digo, ya me subo de una porque uno como músico tiene ansias y quiere subir, lo único que quiere es subirse a tocar, la plata no te importa mucho así. Entonces yo, ya vives a subir y el man ahí dice, aguántate y el man coge y corta la plata y dice, no, solo hay 600 y dice, ah, perdón, es culpa a mí pero si yo ya me subía y daba el show y me confiaba, carado, entonces el manager por segunda ocasión dice, dale, coge ta, 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 o sea, cada vez yo ya me iba a subir y fue cachas de 100 en 100 hasta llegar a los 1000, este man ya como que iba metiendo 100 y decía, ya está, súbete y le daba el bajo de 10 pero imagínate ese tipo de personas también con las que toca transar y en este negocio. ¿Qué tal es común es ver gente sapa? Uy, full, uy, full, full, full. Siempre, yo no hago eso en detesto, o sea, como subir esto, ah, que tuvimos a tocar y nos roban a sube mal, yo veo a unos colegas así subiendo esas historias y yo de cierta forma también pienso que es culpa tuya, es que, o sea, claro que hay un sapo al otro lado, pero no sé, tienes una banda que va más de 5 años tocando, ya es culpa tuya, pienso Dios, si eres un niño de 17 años, de 17 a 21 les voy a perdonar que les pase eso porque todos pagamos piso pero después yo creo que ya no tener una forma de manejarte bien y una estructura de negocio propia es tu culpa porque no sé, no es que vos vas a comprar pan y el señor pone los panes y le das un dólar y te vas corriendo, o sea, ¿sí o no? Totalmente. Es así y si le pasa eso al señor de la panadería pone una reja y cámaras y vende a través de una reja y no sé, así se ve en Guayaquil por ejemplo, entonces es como que tienes que tener la estructura para que no te vean las huevas. Yaño, justo estabas hablando de tu trayectoria profesional, ¿cómo fuiste construyendo lo que eres hoy? ¿Cómo pasas del punk a ship cop? ¿Cómo empiezas a construir lo que eres hoy en día? Sí, o sea, yo como niño pasé por todas, ¿no? Desde a los nueve años me encantó el rap, por ejemplo, porque era ese boom de la... Pero de interpretar no solo debería. Según yo interpretarlo, pero tenía mis grabaciones caseras así en cinta, con mis amigos, en el barrio, sí. Eso evolucionó a que los vecinos más grandes ya comenzaban a escuchar punk o tráye y música así y era como que yo también quería. entonces siempre como que crecí con el rock and roll y el rap por el lado de los amigos, pero por el lado de mi casa, no sé, mi viejo como más rockero, mi abuelita como más pasillos, esas cosas, entonces siempre me llamó la atención y creo que en esa formación y en la época que yo nací, o sea, en el... como generación X eran mucho las unculturas, ¿no? Eso de punkero, de rapero. Hermos, raperos, así tuve mi época así punky, mi época un poco más de metal extremo y... ¿Qué pasó que era eso en el que se pegaban con las otras comunidades de fans? Que los punkeros eran contra los emos y se megaban, ¿era así expreso? Eso en Quito pasaba full. Sí, ¿sabés? Treté. O sea, había como skinheads versus punk, pero era denso, o sea, no era tan... Porque hay este meme que me cague de risa de México que se da, que hay una batalla de punk y emos, pero nada que ver, ¿no? Esta huevada así, o sea, hubo yo creo que muertos y cosas así. ¿Lo veriste? Yo no tanto, yo no tanto estaba metido en eso, pero sí veía como un ambiente tosco, o sea, en mis épocas era como... Yo era un niño de 14 años que quería grabar un disco de Slayer y vos tenías el disco y así como a Gil, vos no sabes nada. Ah, ok. Se era bulla, si es un poser, así como, no tienes, no tienes, ¿qué me vas a prestar? Y vos así como, un disco de Queen, no, Queen, eso es para marica, que ni sé qué. Entonces era como, entonces era como que tú tener música y llegar a intercambiar música taz con taz, tenías que también tener conocimiento y discografía, cachas. Entonces, yo iba a coleccionar así uno por uno, era muy diferente, que ahora solo coges Spotify y se acabó, ajá, y se acabó. Te paso un link. Te paso un link y escucho puta bachante, después escucho death metal y después escucho rock, o sea, la gente ahora, tenía un sonido muy variable y que yo agradezco porque no es que todos los que me escuchan son hip hoperos, cachas, y tampoco hago música así como son lo ese para hip hop, así no, así no, intento que en un cierta sea experimentando, ¿eh? Sí. Y eso es algo que yo valoro mucho de tu música, siempre hay sonidos nuevos. Sí, 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 y siempre hay conceptos nuevos. Sí, intento no repetirme, lo cual ha sido como, digamos, de cierta forma, bueno, no me ha mantenido vigente, pero así también he ido perdiendo fans alrededor de los años porque es como gente que dice, no, el guanaco de antes era mejor. Sí, ya te vendiste, este disco era bacán, no, este disco ya muy bailable, este disco muy pesado, este disco muy raro, entonces. ¿Te arrepientes, pero? ¿De esa evolución en algunos pasos que has dado? No, no me arrepiento, o sea, como que siempre hay estas dos, estas dos aristas que es el hombre de negocios y el artista, cachas, como hombre de negocios, a veces, claro, dice, puta, me gasté, no sé, que es caro hacer discos, es caro hacer discos y videoclips, gastamos todo esto y no hubo el resultado que esperaba, cachas, entonces, por ese lado, no es que te arrepientas, pero evalúas, pero muchas obras también con el tiempo toman la razón y eso es también extraño, hay canciones que saqué y en su momento nadie dijo como está chévere, pero después esas canciones de en vivo explotan o estos temas han sido frits con gente interesante de otras latitudes, de mercados gigantes, entonces, es porque es un caminar, la música, a veces los músicos no entienden que música puede hacer cualquiera, ahora es como ahí está, no, que maldita reggaetonero, es que cualquier más con una laptop puede hacer música, pero siempre ha sido así porque siempre hubo la música popular, o sea, nuestra música tradicional en San Juanito y eso no es que necesitas una técnica increíble para tocar y las letras tampoco es que erudito, sino es música popular, música de la calle, de la gente, del pueblo, entonces, siempre que haya un instrumento musical y un humano cerca puede salir una canción, todos podemos hacer una canción, entonces, para mí ha sido eso, ir jugando de una forma muy, o sea, de una, producir de una manera muy lúdica, muy, tal vez, sensitiva, sensible, de ahí me, ah, mira, aprendí a manejar un sintetizador y hice este tema, aprendí a manejar el live, el ableton, hice esto, aprendí a ni sé qué hice esto, entonces, para mí ha sido, tal vez esa es mi forma de aprender, ¿cachas? Experimentando, de coger el roso, tantear, tontear, ver qué sale y ahí ir evolucionando, perfeccionar, aburrirme, cambiar así, y así sucesivamente, ajá, oye, yo también he visto que tus canciones te metes mucho igual con temas políticos, en algunas, sí, está bueno, ajá, se echó una de tus últimas canciones y tiene un muy buen video, sí, sí siento, oye, cuando te metes a temas políticos, ¿cuál es el impacto? Siempre hay como las dos fases, ¿no? Como, digamos que mis letras siempre se van como en defensa del pueblo, según yo, porque me sigo, como músico ecuatoriano, me sigo sintiendo parte del pueblo, o sea, no estoy en el jet set, ni llevo en jet privado a los toques, cachas, o sea, vivir de la cultura, como que, bueno, no pertenezco a un jet set o a una élite, sino sigo conectando mucho con el pueblo y haciendo música que es del pueblo para el pueblo, entonces, claro, hay momentos de que me sienta acorralado, o sea, nunca, nunca intento escribir desde la ideología, no como, ah, soy de izquierda, voy a hacer un tema hablando de Che Guevara o soy de derecha y voy a hacer, no, sino, como quizás residente, ajá, mento, ajá, yo creo que lo mío es mucho más social y sociopolítico, es como, a ver, puta, Hugo, trengue, ¿cómo se llama cuando no te dejan salir de la casa aquí en Ecuador por un semestre? ¿cómo es esto? Toque de queda, hubo 30 toques de queda, perdí 15 conciertos, no tengo plata para pagar el arredo este mes, me siento en la mierda de triste, todo el mundo en redes está mandando mensajes y defendiendo a un político y a otro, ni siquiera quiero opinar porque me siento tan frustrado y dolido, son las 12 de la noche, estoy a punto de llorar, ahí, escribo una letra que me sale a decir, un vómito político pero no es, no es muy, no es muy meditado en el sentido de que, ah, voy a, que se llama Ecuador, no, es así como, puta, igual puteas, eso está curi, no, o sea, yo cacho que la hubiera de la política que lanzaste fue en la época de Lazo, de la muerte con Sada y yo creo que si la subía esa canción, si la hubiera cambiado, si la etiqueté en Twitter, a ver si, oye, ¿y crees que haya escuchado? ¿sabes qué? pasó el efecto contrario que muchos partidos de izquierda me escribían como para que toquen cosas porque decían que era como un test, se habían identificado, ajá, oye, pero va, cántame, sí, o sea, no, tampoco es que lo hice, pero pasó eso, oye, y ahora con los cortes energéticos, chumita, no, no, no quisiera que me salga otra canción, o sea, te juro, o sea, te corta la luz al buenaco que confondes, y va a pasar, lo peor esto va a pasar, es que va a pasar, o sea, cuando la obra es real, nace del conflicto, cachazo, o sea, pueden hacer también de amor, pueden hacer también de la ternura, de verle a tu hijo dar un primer paso, o decirle te amo a tu pareja, pero también pueden hacer del conflicto, de sentirte dañado, de sentirte que te están quebrando, yo siento que esa es el alma del hipco, sí, agarrarte muchas veces de una problemática, de un sentimiento general, y sacar algo, barbo, al menos de dónde nació, sí, es como parte esencial de cómo empezó el hipco, cachas, es vital, pero al ser un, al ser una herramienta de lenguaje, también puedes hablar de lo que sea, o sea, puedes hablar de lo que sea, ¿en qué momento de tu carrera tú sientes que ya das ese paso de ponerme, de poner, de dar ese paso y decir, ¿sabes qué? Ahora me lo estoy tomando en serio, quiero vivir de esto y voy a vivir de esto, ¿cuándo ya fuiste a decir, oye, pago la renta con mi trabajo, con mi música? O sea, yo siempre me la tomé en serio, cachas. Desde pelado. Ajá, desde pelado, pero no tenía la visión de cómo voy a vivir de esto. Como de negocio. Ajá, de negocio no tenía la visión, sino esto es lo que más me gusta en la vida, tal vez voy a tener que ser, cuando estudié comunicación social, voy a, tal vez voy a tener que ser periodista para, tampoco es un oficio muy fácil, como voy a, tal vez, que vivir de esto para mantener mi, mi verdadera pasión que es esta otra cosa. Entonces, en eso estuve años, pero después ya me di cuenta que, que sí me pagaban, cachas, que me hacía mi showcito y por ahí me ganaba 100 dólares teniendo 20 años, 22 años, después me ganaba mis 300 dólares, así como que iba evolucionando eso y después, o sea, como para ser soltero y solito, me iba fresco, cachas, pero en un punto también, ya fue como en el 2006, ya iba a ser papá, o que, entonces ahí sí dije como, a ver, yo mismo me, nadie me puso ese límite, por suerte mi pareja como que siempre me ha apoyado, y es más, ella ha dicho así como, no, no, no vayas a buscar trabajo, tú sí ven esto, que vos le vas a lograr, cachas, ella ha creído como en mí y eso ha sido, ni yo misma creí en mí muchas ocasiones, pero, pero en esa época yo sí dije como, o sea, si ya no vivo de esto, si esto no me da de comer y de vivir así, ya, eso no me fue, cachas, entonces me cambié como el set mental y dije, lo voy a hacer, por suerte, él es como que metí una canción en, en ese tiempo en MTV y se pegó, estuvo en el número uno y acto seguido el siguiente disco que se llama Raíz, dije, no, loco, tengo que hacer un par de canciones que se metan en la radio, pero también desde un lado honesto, no como voy a pegar el hit para hacerme famoso, sino, puta, voy a meter un par de canciones que me den de comer, dije yo, y así fue, cachas, justo estaba también esta ley uno por uno, entonces tenían que obligadamente poner música ecuatoriana y ahí se pegó como vamos para la calle y siembra y se metieron ahí, vino a radio y es como que la primera vez que cobré un show mío, cachas, o sea, tuve un lapso como de, eso de que vienen los niños con el pan bajo el brazo, creo que es real, porque era, o sea, me iba a contratar para, para un concierto y me llama un empresario y me dice, ¿en cuánto me cobras por eso? Pero quiero que toques con banda, o sea, él me exige como, quiero que, ajá, que no vengas tú con un DJ, sino que vengas con banda, y digo, y de, sí, y digo, ¿qué te parece si te, si te cobro tanto? Me dice, ¿sabes qué? Si hay un poco más, vos debes cobrar más, me dice. Oye, pero lojísimo, que el mismo empresario se está contratando, tío, oye, quiero pagarte más. Sí, yo le he eternamente agradecido, cachas, como, como tal vez yo chamo, ¿no? que le cotizas a un chamo y te dice, ve, dame tanto, y vos podrías ser sapo y decir, dame eso y los viáticos. Ajá. Y dice, bueno, ya, te doy. No, y me pagó un súper buen billete que yo fui, me compré como, el comedor, la sala, así como, y alto seguido, es como, no sé, le invité a comer a mi papá en mi casa, en el DEPAC, y así como, mi viejo, se le fueron las lágrimas, así como, y lo lograste, o sea, ya, uno menos, del que debo de, de preocuparme, porque así estés viviendo junto, pero ganando tu 100, y así, los papás sí están como que dices, chucha, este man ahí, en eso de la música está, tambaleando, está salando, está maleando, pero eso ya fue como, pum, lo voy a lograr, y de ahí, gracias a Dios, loco, todos los años, a veces me preocupo más de lo que debería, creo, todos los años va creciendo, y pasan cosas, y salen cosas, y tengo una carrera, creo que longeva también, porque, especialmente en la música urbana, son efímeras de carreras, oye, ¿cuál fue tu primera chamba? ¿y a qué no fue? mi primera chamba, fue, como es, de encuestador, o sea, hay unas encuestas para, ¿cómo es esto? para, para las votaciones, y eso, para el censo, algo así, entonces, se recorría ahí la ciudad, encuestando en casas, en barbers, así, esa fue una de las primeras, de ahí, he sido bartender, he trabajado en una lavandería, he trabajado en una fábrica de cuadernos, fui payaso en una fiesta, tú quieres todo un poco, más vacatísimo, ajá, oye, y actualmente, netamente, música, netamente música, pero, pero tengo todas las ganas, de diversificar, oye, una de las cosas, por las que vengo aquí, yo también, es porque, voy a sacar como una, una línea de productos canábicos, y estoy como en, en ese tema, que ya hice en, por pandemia, tenía un producto que fue genial, pero ahora sí, ya quiero como un poco deslindarle de mi nombre, o sea, apoyarla bajo mi nombre, pero, que esta sea una marca y una empresa, muy aparte, ajá. Oye, hablemos de cannabis, cómo llega cannabis a tu vida, y, cómo decides, dedicarle, a que ahora sea un negocio, es que, o sea, digamos que, que yo estoy en lo del cannabis, desde adolescente, digamos, pero era ilegal, era marginado, pero nosotros siempre estábamos instruidos, cachas, leíamos mucho, puta, éramos como fans de Bob Marley, Cypress Hill, entonces, teníamos toda esa literatura, también, atrás de, de que el cannabis es bueno para el glaucoma, de que es, bueno para muchísimo, a los huesos, a los huesos, claro, entonces, nosotros, tocábamos, me acuerdo, con Mortero, por ejemplo, y teníamos una canción, que era de legalización, así, yo tenía 17 años, íbamos a los shows, e imprimíamos nuestros propios, stickers, que decían legalizer, y teníamos una, una guía, y lo apateamos en los shows, ¿Cogullitos? No, solo los stickers, solo los stickers, ajá, a veces fumábamos en escena, y todo, pero en esas épocas, te juro que era, o sea, la gente era así como, todo levantaba más, nuestro público, le gustaba, y nos confiaban, pero era un conflicto, para los organizadores, para, para los lugares, para la seguridad, entonces, siempre nos jugábamos de esa, yo, hasta ahora, hasta ahora, si vas a ciertos conciertos, y empieza la, la nube, ajá, y la seguridad colapsa, sí, 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 y bueno, eso era la adolescencia, ahora hay que ser mucho más respetuoso, yo creo que hay que, espacios, y mi relación con el cannabis, también ha ido evolucionando, que es como, en cierta parte, fue como, mucho más, el consumo, digamos, para la, el juego creativo, o para la diversión, pero así mismo, en otras partes, de mi vida, ha sido como, más la canabicultura, detrás de cómo se siembra, que también es una ciencia, cachar, cómo se siembra, cómo puedes desarrollar productos, y en otra parte, también ya, por el lado medicinal, cachas, por el, yo ahora, consumo mucho más CBD, que THC, por ejemplo, tu rutina, tu rutina fumadora, suele ser, en qué momentos del día, de noche, en la mañana, antes de comer, verás que ahora, consumo mucho más CBD, yo soy ahora como, más, eh, no sé, la vida, te va cambiando, por ejemplo, antes, hace un año, tomaba, y no es que este año, digo, puta, voy a dejar de tomar, me hice cristiano, me hice acólicos anónimos, no, solo me cansé, bro, me cansé, ya voy a fiestas, y todo, no está borracho, y no es que estoy amargado, estoy pasando bien, antes sí, me proponía dejar de chupar, iba a las fiestas, y estaba así, puta madre, tienes un traguito, ajá, ahora estoy rodeado de borrachos, y yo no mal, así, o si me quiero, me tomo por ahí un gin, así, y lo mismo con Agüida, o sea, creo que para mí, mi rutina, como dices tú, es más en el lado creativo, digamos, si voy a hacer una canción, estoy con el estudio, con la sesión abierta, y digo, a ver, tal vez fumemos algo, o por ahí, así como, un vapo de delta, así como, o me voy al río, o me voy a una cascada, y digo, bueno, voy a fumar un poco, para relajarme, como que más en el plan, relax, que cotidiano, y de rutina, está bueno, y normalmente a guanaco, ¿en qué le gusta fumar? ¿en babes, en pons, en porros, ¿en qué le gusta fumar a guanaco? yo creo que los porros, nunca van a pasar de moica, pero también me gustan mucho, los vaporizadores, los extraños, como tener cogollos, ajá, y ponerle un vapo ahí, que los tricomas, se horneen, oye, está muy hablado, tenemos una sesión pendiente, sí, sí, puede ser claro, 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 sí, hermano, continuando un poco con el tema, y los productos que vas a sacar a la venta, ¿de qué son? Quiero llevarlos netamente por un área mucho más medicinal, ¿verdad? Tipo pomaditas, gotera, vos, sí, 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 porque, por ejemplo, yo saqué el aceite del tío Wani, que fue ya, en plena pandemia, cachas, hicimos del aceite, loco, y es lo caso, porque, mi público es mareado, o sea, hay como, desde gente de 20 años, hasta gente de mi edad, sí, 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 entonces, muchos de ellos, ya tienen sus papás, que son mayores, incluso en Peble se ha crecido con bio, claro, o hay niños, eso, que el papá le llevó desde el primer concierto, y ahorita tienen 17, 18 años, y son re fans, locos, se cantan todas, y, y eso, pero todos tenemos como también familiares, que ya tienen dolencias, y ese tipo de cosas, entonces, yo creo, quiero llevarle como para, para ese público, y también, tener un par de artículos también, recreativos, para, para que escuchen mi música, con un buen, con un buen cannabis de ahí, oye, deberías armarte entonces, una playlist de tu producto, ¿cómo se va a llamar la marca? Eh, Wanabis, Wana, está muy bueno, no estás hablando, oye, ¿algún rato nunca has pensado tipo, en tener tu propia vallada de cannabis? Sí, 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 o sea, parte de eso va a ser ahora, claro, la Wanako OG, sí, de ley, sí, quiere hacer, una vez tenía una que se llamaba, eh, Wachaca Original Jola, se llamaba, ok, y la mantuve un tiempo, y la plantabas, puse muy todo, es que te digo que, digamos, viéndole desde el lado negocio, soy un pionero que ya, o sea, hasta ya me cansé, me aburrí, hice otras cosas, y ahora estoy volviendo, cacho, o sea, yo hice mis cepas, puh, hace años, y, y después, no sé, a mí, yo soy como, dicen que no hay nada más aburrido que el hombre que no se aburre, cachas, entonces yo sí soy un más que se aburre de todo, así como, ¿qué hago esto? Y va a cambiar, por eso mis discos también son como, este suena así, este suena asado, pero esto es cool, mira, yo cómo le llamo eso, yo le llamo la universidad de la vida, que es eso de ir cambiando cosas, de ir aprendiendo en diferentes sitios, y todo eso se junta, y te da una, una vida académica, brutal, sí, rodearte de muchas cosas, de muchas experiencias, absorber como esponja, y vomitarlo, ya sea en un disco, en un lienzo, en un podcast, sí, me gusta eso, que es como, digamos que he estudiado un poco de cada cosa, y bueno, ahora con YouTube University, así como, te coge pasión por una cámara, entonces, siento que, tipo en la pandemia, y hasta ahora, siento que todo mi proceso creativo, lo podría hacer yo solo, o sea, yo podría, componer la canción, grabarla, mezclarla, masterizarla, hacerme el videoclip, editarlo, lanzarlo, mercadearlo, claro que es, no sería un panorama ideal, pero tengo los skills para, para todo eso, es decir, caseramente la sacas, ajá, ajá, y sí, y un poco más de casero también, creo yo, o sea, así podría ser un buen trabajo, y, y entonces, cuando tengo un equipo, o alguien está haciendo las redes, sí puedo opinar, porque he hecho crecer mis redes de cero, sí puedo opinar, no, no, no me quiero en la sala de todólogo, y siempre confío en la persona que estoy trabajando, o sea, estoy como un diseñador, sugiero dos cosas, y de ahí, me tiro como Sharon, que, que el más me coja, y yo creo que eso, eso está bueno, yo creo que, si es que hay un empresario en este momento, viendo el podcast, debería entender esto, y es, muchas veces, mientras, a tu creativo le dejes volar, mejor me hacen el resultado, sí, mira, yo suelo trabajar mucho con políticos, y hay veces que, el político está muy intenso, dentro del proceso creativo, y se jode, claro, no sale algo acá, pero cuando te dan libertad creativa, en lo que sea que estés haciendo, la sacas, totalmente, y la sacas muy bien, y sacas algo disruptivo, diferente, único, claro, yo lo que hago es escoger bien el profesional, nos ponte ahorita fotógrafo para el disco, yo tengo un, gracias a Dios, es mi amigo, y soy fan, le dije él, entonces yo lanzo las ideas, pero ya más o menos estamos en el mismo lenguaje, le brifeas, sí, o el diseñador, caché, yo le mando el diseño, para que haga el diseño, dos cosas, y ya le acepto como está, o así mismo, para los videoclips, y esas cosas, no me gusta ser como intenso y jodido, porque justo, yo he estado también, he trabajado en, también en campañas publicitarias, haciendo el audio, o haciendo el jingle, o haciendo eso, y entiendo que puedes ir deformando la visión, entonces, prefiero, prefiero que el trabajo, no, y también cabrea, cuando de la final terminas, haciendo algo que no, no se siente tú, sí, sí, se va rebajando también, porque a veces, es bacán que, que sea imperfecto, cachas, o sea, en el arte, me, siento que si esta parte no está bien lijado, y cuando tocas la obra y te corta, es un impacto también, o sea, es una reacción, y siempre quedo sabor amargo, y dices, ya entrego esto, pero no quiero volver a saber de eso, claro, y hay veces que lo puedes limar, como una esfera, así, totalmente lisa, pero ya no dice nada, ya no transmite nada, ya no es agresivo, ya no tiene un toque de, de chispa, de humor, o de violencia, de lo que quieras transmitir, que a veces ese impacto, es el que crea la reacción, totalmente mi hermano, oye, ¿crees que actualmente, existen algún riespo, frente a la inteligencia artificial? hace poco vimos el caso, de que sacaron canciones de Bad Bunny, con inteligencia artificial, recién hace poco, salió una de Justin Bieber, ¿cuál crees que sea, el riesgo, de este tipo de herramientas, en la música? es que yo creo que, para música como esa, que digamos que, viste, o sea, no sé, ¿cómo se llama este man? algo chido, GPT, se llamaba el productor, ¿cómo era? bueno, sí, no, bueno, el producer de la de, de Bad Bunny, que era, que era como Bad Bunny, Feet, Bloody Yankee, y ves la canción, se puso número uno, cachas, es que es buena, la canción se puso número uno, y no estuvo ninguna de ellos, o sea, él escribió la letra, o la fue mejorando con chat GPT, y después hizo que la canten, y conectó, entonces, es lo que te decía, que, todas estas herramientas, que me permiten a mí, hacer una canción, y un videoclip solo, se van a facilitar, cuando yo tenga la inteligencia artificial, y van a decir, y eso me ha gustado, para ciertas cosas, o sea, para proyectos, y textos, y redes, todo el tiempo, pero para música, ni siquiera me lo he planteado, como, GPT, mejor esta letra, no sé, eso todavía me da culillo, no, pero, por ejemplo, para separar, para samplear, y separar en stems, porque, digamos, en el hip hop, tus amplias mucho, entonces, coges una canción, de los años 30, cortas un pedazo, pero en esa canción, está la voz, la armonía, el bajo, la batería, y yo solo, lo que en realidad quería, es la voz, por ejemplo, ahora hay una inteligencia artificial, que separa la voz, entonces, si hay estas herramientas, que puedes utilizar, o veo también, estas para producir, videoclips, que es que ya son como, como plantillas, como vida real, cachas, entonces, me parece loco, que ya, desde tu casa, y tu imaginación, puedes hacer un videoclip, sin, tener que poner un dron, y, oye, pero crece eso, te joda el momento, de cobrar quizás, porque terminas cobrando menos, porque está más accesible, y lo hay que visualizar, además, yo si voy a cobrar más, porque, por tu trayectoria, porque haría el 100%, pero ya no emplearía, como a 20 personas, cachas, entonces, eso es lo que no está resuelto, o sea, el capitalismo, siempre quiere ir creciendo, pero va a haber más desempleo, y también, o sea, no es que, yo estoy diciendo, en esta figura de ahorita, pero, la, 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 inteligencia artificial, crece tanto, que, yo no sé, a 5 años, capaz, yo también estoy sin trabajo, cachas, pero, una de las cosas, que sí me gusta, es que, ves que hay ciertas exigencias, en la música, como que es, como que se mantenga fresco, como que suene tal, y cal, y yo, como un anciano de 60 años, puedo estar haciendo la música, que me dé la gana, con una inteligencia artificial, y seguir sacando productos, que pegan, cachas, porque, solo dependería, de mi, de mi mentalidad, mi creación, y mi esfuerzo, y no tengo que estar, ni siquiera, conservar mi misma voz, porque la puedo reproducir, cachas, y la puedo mantener, y eso me gusta, de alguna u otra forma, no estaría envejeciendo, con los años, eso me gusta, porque es tu creatividad, el único límite, es tu creatividad, eso me fascina, ahora, ya poniéndolo en planos, políticos y sociales, el desempleo, cómo se va a venir, no tengo, no está, no lo calculo, yo desde mi ignorancia, oye hermano, y hoy, ¿qué se viene para Guanaco? ¿Estás estrenando un nuevo disco? ¿Sacaste un videazo, en redes sociales? ¿Qué se viene? ¿De qué trata, este nuevo capítulo? Bueno, pues estoy sacando un listo, que se llama Flor y Puñal, que justo, conjuga esa ambigüedad, como de, de esas capas, que siempre tiene la vida, ¿no? Que es como, estamos bien, estamos mal, hay ternura, hay odio, hay amor, hay desamor, una relación tóxica, totalmente, entonces va, va por ahí, va por ahí, este disco, es, es eso, contiene 10 canciones, va a salir en formato vinilo, está bacán, entonces estamos haciendo, entonces tienes como la edición de coleccionistas, si, la vinilo, sí, sí, son 300 copias, el primer día vendimos como 50 copias, entonces, se está moviendo súper bien, eh, y, mañana saco un nuevo single, que se llama Destiepo, con un artista, no dar con el, con el albunes aparte, no, va con el albunes, como el último single del, del álbum, y después, eh, sale el álbum, el, el 7 de, no había empresa, ¿verdad? Completo. Oye, pero qué bacán, Simón. Te felicito mucho, y en este nuevo capítulo de Guanaco, ¿qué podemos esperar de nuevo en ti? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué ha evolucionado este personaje? Es locazo, porque me metí con un productor, eh, mucho más joven, y de otra visión, y me hizo rapear, sobre full estilo, los cachas, entonces, hay un dance hall, hay un bolero, eh, hay un trap, hay diferentes sonidos, pero todos llevados a mis sonidos, en realidad, o sea, el disco sí está conceptual, sí tiene un, un, un círculo que lo engloba, ajá, y eso, entonces, yo creo que es como, yo sé decir mi flow, 2025, es como que estoy rapeando, le he hecho escuchar a algunos músicos, y me ha dicho, oye, es como que hay cinco cantantes en el disco, sí, cool, porque hay tantas, formas de asumir los, los beats, entonces, eso, yo creo que es eso, hay mucha variedad, creo que en el disco, y muchas formas de, de subirme a un, a un beat, y hablar también desde, desde una madurez, como, como escritor. Hermano, te voy a ir lanzando para ir cerrando la entrevista, ciertos nombres, y me tienes que responder con una sola palabra lo que opinas, he hecho. Carl G. Barcelona. Taylor Swift. Eh, compositor. Damien Noor. Junior. Leonidas Issa. Leonidas Issa. Polito. Juanaco, para mí ha sido un honor tenerte aquí en el estudio, en el programa, y nada, pues, espero no sea ni la primera ni la última vez. No, gracias, Juan, gracias por la invitación. Creo que he aprendido tan chudacán, de tu forma de pensar, de tu forma de pensar, y sobre todo lo que más me marcó, es tu visión académica. Gracias. Sobre cómo la educación debería cambiar, sobre cómo nosotros deberíamos empezar a hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona, y el potencial que tendrías es que los mismos maestros en las escuelas, nos impulsarían hacia eso. Sí, no sé si académica o antiacadémica, pero ahí está. Gracias por la invitación. Hermano, ¿cómo podemos encontrarte en tus redes sociales? Nada, ahí como Juanaco MC, búsquenlo, estoy en todas, así que por ahí, vayan más. Hermano, y apenas salga el nuevo álbum, ¿desde dónde lo podemos sintonizar? Bueno, va a lanzarse en Spotify, obviamente, y la gente que es más piqui, o que es coleccionista, tenemos la versión vinilo, el vinilo es naranja, traslúcido, así ya está hermoso. ¿Dónde lo pueden comprar? Lo pueden, pueden preguntarme a través de Instagram, y les paso las cuentas de Bow, o a través de Bow también. Oye, a lo bestia, yo soy Juancid, a mí me pueden encontrar como arrobajuancid22, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, ya somos más de 150 mil seguidores, así que no olviden suscribirse, activar la campanita, y sintonizarlos semanalmente. Hermano, ¿algún mensaje para cerrar la entrevista? Nada, a la gente que estudie por sí misma también, que es una forma válida, obviamente la academia está, súper bien, pero creo que en estos tiempos, no hay justificación para no estudiar, y para no informarse, y para no crecer personalmente. Definitivamente, ñaño, la universidad de la vida. Es de locos. Yo soy Juancid, y no olviden que aprender, no es memorizar. Nos vemos en el próximo podcast. Bye.